Pues miren lo que nos encontramos, porque es que los socialistas siempre que utilizan Europa, siempre hay algo detrás de ellos. Dicen, el hijo de Luis Planas, atención, es asesor de la directora de Medio Ambiente Europea que firma la misiva contra la iniciativa de Doña Ana. Dice, esta carta viene firmada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florica Feinhofer, y en ella se mostraba un subrechazo a la proposición de ley registrada en el Parlamento Andaluz y otorgaba un plazo de un mes a las autoridades españolas. La carta se remite al gobierno central, que es el interlocutor en estos casos, para explicar cómo se han cerciorado de que el plan de mejora de regadío no perjudicará efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos. Se da la circunstancia que una de las personas que trabaja con Florica en Europa es Luis Planas Herreras, secretario de Acción Electoral, participación en la Unión Europea del Partido Socialista, y que es hijo del actual ministro de Agricultura, Luis Planas. Según consta, en su currículum público trabaja en la Comisión Europea desde hace nueve años y es asesor de la Dirección General de Medio Ambiente desde febrero de 2017. En el Ejecutivo Autonómico existen, en el convencimiento de que el gobierno de España está utilizando su interlocución con las instituciones europeas para boicotear la iniciativa presentada por el Partido Popular y Vox. Y vamos a seguir porque, claro, la siguiente noticia va más allá. Antonio Sán ha denunciado directamente la respuesta de la Unión Europea sobre Doña Ana porque dice que la escribe el hijo del señor Planas. ¿Y cómo ha atacado el señor Planas? Pues diciendo lo siguiente. Planas afirma que el plan de Doña Ana es ilegal y acusa al PP de atribuirse una competencia que es del Estado. Y yo me voy a hacer la pregunta. ¿Por qué el Partido Socialista no quiere negociar con el gobierno de Andalucía? Ellos se sacan de la manga que esa proposición de ley, que todavía no es una ley, es ilegal. Ahora, si tienen que negociar con los golpistas que quieren destruir España y romper la legalidad de gente, ahí sí negocian y pactan y humillan a España. Si hay que sacar a los golpistas de la cárcel, pactan y humillan a España. Si hay que sacar a los etarras de la cárcel, pactan y humillan a España. Y ahora, con una sola proposición de ley, que no les gusta y parece que pueden sacar tajadas en las elecciones, amigos, son incapaces de ponerse a negociar y ponen al todo el lobby verde contra el gobierno de Andalucía. Señor Dalmau. Bueno, además, ¿qué pinta la Comisión Europea en una decisión que tiene que tomar España? Y que tiene que tomar precisamente en una zona como es Andalucía. ¿Estamos perdiendo ya nuestra independencia nacional y nuestra independencia pública de los recursos en favor de una dictadura que nos va a llegar de la Comisión Europea? ¿Estamos ya siendo intervenidos directamente por un gobierno supremacional, quitándonos a nosotros todas las armas jurídicas y legales que tenemos en contra de una posible decisión en contra de nuestros derechos y libertades fundamentales como nación? ¿Es la Comunidad Económica Europea parte del lobby, del establishment, de toda esta gente para intervenir directamente en las diferentes comunidades autónomas en virtud a lo que dicte el gobierno? ¿Cuántos de todos, de todas las comunidades autónomas van a poder aprobar leyes intrínsecas para las comunidades autónomas que no estén de acuerdo con un gobierno central o un gobierno europeo? ¿Es que el hijo de Luis Planas es alguien para dictaminar algo en la política común de los andaluces en un problema que tenemos en Doñana? ¿Todas estas preguntas que yo me hago, ustedes ya se las han respondido? ¿Ustedes ya saben cuál es la respuesta? Pero la respuesta nuestra es que tenemos que ir en contra de este gobierno, en contra de la Comisión Económica Europea y a favor de España. Bueno, hay toda una serie de noticias precisamente muy cerca de Doñana, muy, muy, muy preocupantes, de distintos representantes políticos que están denunciando. Lo pueden ustedes buscar, de que están tirando cohetes con yoduro de plata, determinadas empresas supuestamente para ahuyentar el granizo y hace que en toda la zona de Huelva y luego ya hacia la zona de Cádiz, que es en donde se ha detectado, y luego por lo tanto termina de englobar toda la zona de Doñana y los ríos que van a desembocar, pues están sufriendo estas actuaciones privadas en las que lanzan cohetes de yoduro de plata y hacen que no llueva. ¿Quién está investigando esto? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué legislación hay en vez de hacer esta ley repugnante ahora que beneficia a los ocupas? Pues absolutamente ninguna. Ahora mismo es urgente, muy, muy, muy urgente dotar a la Guardia Civil, igual que se ha hecho precisamente con los temas de los drones, de las herramientas que puedan detectar este tipo de actividad. Este tipo de actividad que ya sea una actividad real. Es una actividad real. Hay empresas en la zona y en otras partes de España que están lanzando cohetes con yoduro de plata para cuando hay o puede haber esas precipitaciones, evitarlas. Entonces, de ahí vienen los verdaderos problemas de Doñana, de que tiene una desecación y de que se está actuando contra nuestros propios intereses. Entonces, esa es la verdadera problemática. No podemos dejar esto en esta situación de alegalidad y de que están alterando a sabiendas nuestro clima y nuestras zonas. A ver, ¿qué tonterías van a decir? A ver, ¿aquí queremos destruir Doñana? ¿Qué tonterías van a decir ahora? Porque claro que queremos proteger Doñana. ¿Cómo vamos a proteger Doñana? Queremos proteger Doñana, las tablas de Edad y Miguel, la sierra de Guadarrama, la cordillera... Pues claro que lo queremos proteger. Es el patrimonio de España. ¿Cómo nos vamos a querer proteger? Lo que no puede ser, precisamente, es que determinadas actuaciones, determinados incendios forestales, en los que luego aparecen de repente parques eólicos y determinadas actuaciones de sequía provocada y determinados derribos de presillas de agua y de presas y de embalses, no se investiguen y no haya nueva legislación a estos que tienen esta diarrea legislativa. En esto no hay ninguna ley. En esto no hay ninguna intervención. Oiga, no puede ser y no puede ser que nos estén tomando el pelo y que efectivamente digan que es que esto que a Bruselas no les gusta, que legitimamos la Comisión Europea, pues por supuesto que deslegitimamos la Comisión Europea. ¿Qué autoridad tiene la Comisión Europea frente a un señor que a mí no me gusta? Como Juanma Moreno, que es un niño de nuevas generaciones que no ha trabajado en su vida. Bueno, pues a Juanma Moreno le ha votado la gente. Esa es la diferencia. Y a Ursula von der Leyen no la querían votar ni en Alemania porque la tuvieron que echar de la carrera por el liderazgo de la CDU. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿somos demócratas o no somos demócratas? Eso para empezar. Entonces, lo de Juanma Moreno, pues él tendrá que hacer su plan y habrá que seguir investigando en todas las tropelías que se están haciendo en contra del patrimonio de España.